¡Somos alumnos de la Escuela 5 de Agustín Álvarez y lo que más les gusta hacer en este año es hacer el video de Cacajá Viva! Les voy a leer un fragmento de esta poesía para ver qué les hace sentir. Dice, Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión. El disparador del proyecto Rayera Carcajada Viva fue la poesía de Oliverio Girondo, Llorar a lágrima viva. Los chicos se emocionaron mucho con la poesía de Oliverio Girondo, entonces lo que ellos quisieron fue generar otro producto, otro contenido que generase lo mismo en la otra persona a través de la risa. Teníamos que hacer en la netbook una que sea muy graciosa. Yo escribí en la netbook lo que me hizo reír porque me hace reír la risa de mi compañera. Cuando ya teníamos la poesía escrita lo que hicimos fue pensar qué situaciones podíamos dramatizar para que cada verso quedara plasmado en una imagen. Y cada una de esas pequeñas escenas las llevamos adelante fotografiando cuadro a cuadro que luego las pudimos unir para en la edición llegar a armar las acciones en movimiento. Reír hasta morir con los bailes de mi hermanito. Escuchando la risa de un amigo y viendo programas de televisión graciosos. Vamos a usar la computadora para grabar los sonidos. Con mi compañero grabamos risas, estresos y ronquidos. Reír hasta dormir cuando nos hacen cosquillas. Arriba con mis amigos le sacamos fotos y yo me saqué la que estaba así. Usaba Leo para elegir las fotos. Al final juntamos todas las imágenes que teníamos recreando cada uno de los versos, más el audio de la poesía, más los sonidos que los chicos habían pensado que tenían que ver con lo que iba relatando este texto. Y con todo eso junto pudimos conformar el video Reír a Carcajada Viva. Y payasos que enseñan a reír para descubrir. Me gustó trabajar con la ley. Aprendí que en la compu se puede sacar fotos y hacer un video. Todo lo que fue divertido fue estar con mis amigos y mirar el video con todos mis amigos juntos. ¡Suscríbete al canal!